Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy de espadientos Que me gusta el lento Ay, llévame despacio Que no hay prisa Voy dejando en mi camisa Una ruta de besos Que te lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo Con malicia Lléname de tu sonrisa El corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Bailame lento Así con todo sentimiento Ven, ven, caminita Ven, caminita No me dejes Lento Cierra los ojos Si vivamos y vivamos el momento Baila conmigo Baila conmigo En tu cintura En tu cintura En tu cintura En tu cintura quiero vivir Baila conmigo En tu cintura En tu cintura Lento Baila conmigo Hasta que ve a salir el sol Los dos en un solo cuerpo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Si vivamos y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que ve a salir el sol Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Bailas amigos Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo